¡Hola! Hoy estaremos cumpliendo su reto aquí en Brookhaven y en otros juegos. Brookhaven, te reto que te pongas calva y le preguntes a alguien que le parece tu peinado y si te dice que eres calva le dices que te tiene envidia y la queso. ¡Saludos desde Chile! ¡Saludos! Bien, el reto dice que hay que ponernos calvas. Así. Y luego pregúntale a alguien que le parece mi peinado. ¿Vamos a buscar a alguien? ¡Ay! ¡Mira cómo hay gente allá! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué parece mi peinado? Sé que tienes envidia porque con el aire me puede acarir y a ti no. Tú ya estás muy tieso. Mientras que el mío me llega a los tubillos. ¿Qué les parece mi peinado, eh? ¿Qué les parece mi peinado? Ustedes tienen la decisión. ¡Precioso! Muy astética. ¡Ale, me dijo como! ¡Ay, me dijo! Te reto a que hagas una fiesta de piscina en Brookhaven. Cuando lleguen los invitados y se metan en el agua los encierras. ¡Ja, ja! ¡Saludos a Oli! ¡Saludos! ¿Les voy a decorar para que no sospeches? ¿Pondré globos? ¡Ay, está bien difícil meterlos! ¿Por qué no entran? ¡Eso! ¡Vueltas tu hija! Te reto a que le digas a una pareja que su novio la está engañando. ¡Saludos de México! ¡Saludos! ¿Una búsqueda tardía más tarde? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha caído por tu vida! Maki, me dan una oportunidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todo se derrumbó! ¿Quién es? ¡Es nuestra hija! Te está engañando. ¡Ja, ja! ¡No! No, ese no es mi infiel. ¿Qué? ¿Cómo que infiel yo? ¿Por qué me engañas con ella? ¿Pedrito? Maki, me ha caído. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Con ella? ¡Joder! ¡Lo baneó! ¡Lo baneó! Quiero seguir viendo el chisme. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me cerró las cortinas! ¡Se sorprendió! Esto parece la rosa de Roblof Lupe. ¡No! ¡Cerró las cortinas! Yo quiero ver el chisme. ¡Señora, ¿qué le pasa? ¡No lo sé! ¡Vamos al hospital! ¡Ay! ¡Voy a seguir viendo el chisme! ¿Por qué? Porque quiero ver y ya voy con el otro reto. Me voy a hacer pasar por la doctora. Unos momentos después. ¿Qué ocurre? Está bien enferma. ¡Doctor, ¿qué le pasa? La reviso. A ver, espérame. La voy a revisar. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Oh, no! ¿Cómo puede ser esto posible? Ella está... ¿De qué? Emba... Embara... Sa... Da. ¡Oh! Está estreñida. ¿Qué? ¡Mírenle la panza! Tiene estreñimiento. ¿Cómo? Hola, Saoli. Te reto a pasarte una tower FL de 7 niveles. Saludos desde México. ¡Saludos! Ya tengo los 7 niveles. Les voy diciendo que... De una vez. Yo en este tipo de juego... Soy mala. En computadora. Porque antes jugaba mucho de estos en la tablet. Pero en computadora no soy buena jugando este tipo de... De torres. 7 niveles. Bueno, ahorita no va tan difícil. Porque el Tower of Hell... Está muy dificilísimo. Ahí vamos. ¡Uy, qué difícil! ¡Loco! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Esas cosas! A ver, voy a empezar. ¡Un valiento! ¡Ok, ok, ok! ¡Tengo que cumplir el reto! ¡Otro, otro, otro! ¡Ah, lo pasé! Ok. ¡Miren! ¡Me faltan dos niveles! ¡Dos niveles! ¡Ah! ¿Algunos centímetros más tarde? Me caía aquí, ¿no? ¿Qué me...? ¡Era, mira! ¡Se me atoran las patas! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Lo gané! ¡No lo gané! Ahora, para que sea valido, tengo que tocar allá arriba. ¡Gané! ¡Reto cumplido! Brocaven, te reto a que entres a una casa y te pongas a penar, para que los dueños piensen que esta embrujada X de saludos desde Chile. ¡Saludos! ¡Listo, listo, listo, listo! ¿Para me voy a tener que subir a su techo? ¡Machira se metió por allá! ¡Pérate! 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 ¡Me tengo que esconder! ¡Santo Dios! ¡Ay! ¡Ego por tu! ¡No! ¡No! ¡Hola, Shaoli! Te reto a quien Brocaven busques mamá al principio. Te portas bien, pero cuando la doña salga incendias la casa y le hagas un desastre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, Shao! ¡Saludos! Primero me tengo que portar como una niña muy buena. Me da los permisos para que pueda incendiar la casa. Ok. Creo que ya me lo dio. ¡Vecla, te alejaré la cena! ¡Uy, hizo pollo! ¡Wow! ¡Gracias! Voy a salir en un rato, te dejaré durmiendo. ¡Ay! ¡Es perfecto! Porque si se va, puedo hacer el plan. Con alguien. Duerme, hijita, qué buena hija. Voy a esperar a que se vaya bien. De la casa. ¡Allá va, allá va! ¡Sacó una moto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cuánto va a tardar? Otro poquito. Vamos a esperar otro poquito. Porque si no, se van a borrar las cosas que puse. Dos mil años más tarde. ¡Ya, créeme, se fue por atrás! ¿Qué hiciste, mocosa? ¡Vamos, vamos! ¡Lo desperté! ¿Y ya estaba así? ¡No, se están borrando las cosas! ¡Vete, mocosa, gata, despreciable! ¡Cuidada! ¿Qué? ¿Cómo me dijo? ¡No me voy! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Brocaven, te reto a que le digas a alguien que vaya contigo a acampar a la casa abandonada. Y le cuentes historias de terror de la casa abandonada y cuando se duerma te vistes de algún personaje de terror y lo asustos y después sales corriendo. ¡Espero que se me entienda! ¡Saludos, Saúl! ¡Saludos! ¡Hace algunos años existió un hombre que vivía con su esposa en esta misma casa. Se dice que a las tres de la mañana aparece una mujer muy de blanco. Ella murió justo donde está sentada. Ya que los lobos le arrancaron la piel, su esposo murió afuera por la mismísima bruja, aquel que diga su nombre. Tres veces verán a la bruja con sus propios ojos. ¡Ay! ¡Ay! Hay que decir su nombre. ¡Dilo, dilo, dilo! Se llama Kala. Kala. Dice su nombre tres veces. ¡Órale, pues! Kala, Kala, Kala. ¡Es viola, es viola, es viola! ¡Téreme! ¡No se espantó! Yo quería que se espantara. Allá vaya. Creo que fue un éxito, medias, medias. Te reto que llames a uno de los servicios de celular y cuando veas a la persona dile que necesita. Ok, aquí hay otro policía. Vamos a marcarle de una vez. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿Qué necesita? No, se me va a cambiar de lugar. Le voy a volver a marcar. ¡Contésteme! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Qué necesita? ¡Bah! ¡Y es que no habla! ¡Se volteó! ¡Ay, qué miedo! ¡Me están viendo desde allá! ¡Váyase, váyase, váyase, pues! ¿Quiere que me suba? Bueno, me voy a subir. No sé si juegues murder, pero te reto a que ganes una partida. Sin morir en murder, misterio y dos, suerte. Tengo que sobrevivir a una partida de murder, misterio y sin morir. Creo que sí voy a poder. Creo. ¡Inocente! Okidoki. Aquí en este servidor hay por un nivel alto. Lo que significa que tengo que tener mucho cuidado. ¡Qué tue! ¡Ah! ¡Vámonos de regreso! ¡El murder es el del confleis! ¡El murder es el del confleis! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Cuaco, cuaco, cuaco, cuaco! ¡Cuaco! ¡Ay, yo la mato! ¡Ay! Allá va, allá va. ¡Eso, hija! ¡Dale, dale! ¿Dónde va? ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Gané! Le ganaron al fan, le ganaron al fan, le ganaron al fan, le ganaron al fan, le ganaron al fan. Te reto a que explotes el mapa de Brocaven XT. ¡Listo! La explosión no creo que esté tan fuerte. Va a estar levecita, levecita. ¡Una! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal!